Jesús El soleil Pedro es el árabe, Jesús. Maestro, el árabe se le diera. Él se le dio la vida, Él se le dio la vida, Él se le dio la vida, Él se le dio la vida. Pedro no le dio la vida, pero él le dio la vida. Él se le dio la vida de los árabe, y no lo hizo el árabe. Luego está una cabía, pero la no 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 ya vila ni cabía, sino a la terroba Jesús. Debe ya di cabilo y llana, une ni Jesús cabía, quien ni no tuttegua no ya quizá ni cabía, no vila ni cabía, sino hasta quien ni vellu de llabarana, ella se de lo lucti, por noina, vi huevedá cabitita, pero entre la va cabina, una batita, lo eche cabi, sobre de vila no a dianye lo tiré, quien ella se de lo lucti, la ñana, una batita cabiena, la cabie, viene ca, ca maestro de la ley, na, rena ca, que ni naduela, ita, yalala, elías ca, becabiena, ree cabi, gualiba, yalala, elías ita, la abina, guunibi, arreglartse, y llaba ni kakosa, pero, vi añiralo escritura, acerca de nukaki, nubeyute seabara, ca, pues era, kini, ya la ke, padecer, por kini, ya la, rucibica, ne, pero, dikis añele, kine elías na, chilabitavi, aguabezaka gavi, y llatenu, ukuala atziki, ti agatna, escritu, nukakibi. Música 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 Música